Vamos a completar esta serie de vídeos sobre polinomios con un tema que no está directamente en línea a continuación de lo que son los polinomios y el trato de polinomios que hemos visto hasta ahora. Así que quizás sea, digamos, esto corresponda a otro tema, a un tema de álgebra vectorial, álgebra lineal, etc. Vamos a hablar de espacios vectoriales de polinomios. Lo que yo voy a plantear acá lo voy a explicar paso a paso y sería conveniente que hayan visto algo de espacios vectoriales de vectores, digamos, tradicionales comunes. Un vector, aquí llamo yo un vector tradicional, a un vector B que pertenece a R2, un vector U que pertenece a R3, que está constituido por dos componentes o tres componentes o más componentes. lo que se llama, esto es un par, una terna, una terna ordenada, una N-upla. También pueden ser matrices estas cosas, funciones, etc. Normalmente se ven espacios vectoriales con las N-uplas y con matrices. Pero hay muchos más elementos que pueden ser tratados así. Uno de esos elementos, un tipo de elementos, son los vectores. A ver, y voy a hablar un poquito raro. Tengan paciencia, no se asusten por estas palabras. Grupo Abeliano. No voy a explicar qué significa en detalle, pero lo voy a mencionar un par de veces y tiene que ver con esto. Este par de elementos, que es un conjunto al que vamos a llamar vectores. Estos van a ser nuestros vectores. Pero esos vectores pueden ser muchas cosas. Ahora vamos a ver que son polinomios, no N-uplas ni matrices. Un conjunto que vamos a llamar vectores. Y una operación de composición interna, que quiere decir que... Esta es una ley de composición interna. Ley de composición interna. Básicamente significa esto, que si yo tengo un elemento perteneciente a B y otro elemento perteneciente a B, entonces U más B pertenece a este conjunto. ¿Qué es esta operación? Y es la suma. Sí, es la suma tradicional. Para nosotros va a ser la suma tradicional. Pero podríamos definir otra operación a la que llamaríamos suma con otra forma de hacerlo. que no nos interesa ahora. Insisto, esta va a ser la suma tradicional de escalares y de polinomios. ¿Sí? Pero podría ser otra. Bueno, si yo veo que la suma de dos elementos de esos me da un tercer elemento que también pertenece al conjunto, digo que esa operación es una ley de composición interna. Si además es conmutativa, o sea, si, por acá lo tengo yo, si P más Q es igual a Q más P, que eso pasa en los números reales, obviamente, y en un montón de otras cosas, y en los polinomios también, eso se llama grupo, básicamente grupo abeliano. Tiene que tener otras características que están acá, pero no viene al caso. Lo importante es que ustedes vean que acá hay un conjunto que vamos a llamar vectores, o sea que ahora los polinomios los vamos a tratar como vectores, una ley de composición interna, una operación, que para nosotros es la suma tradicional. Eso debe constituir un grupo abeliano, busquen en internet qué es un grupo abeliano, pero creo que no vale la pena adentrarse tanto en esto, porque lo que necesitamos de eso está acá. Y después vamos a tener un conjunto que vamos a llamar escalares, que para nosotros es el conjunto de los reales, los números reales, y una operación que vamos a denominar producto. Ese producto es una operación entre un escalar y un elemento de estos, y la forma elegante de definirlo sería así. La operación punto es una aplicación. No tiene que ver con apps o aplicaciones de celulares o de Android. Es una especie de función definido de R, producto cartesiano, con V en V. Bueno, nuevamente, acá aparecen todos símbolos raros. No tienen que saberse esto de memoria, pero un poquito de idea y haber escuchado estas cosas no les viene mal. Cuando yo digo R, producto cartesiano, no es producto vectorial, no es producto cruz, producto cartesiano, con V, estoy hablando de todos los pares ordenados donde hay un real, alfa, y un vector, supongamos P, llamémoslo P. Y el producto de esto me da como resultado un elemento perteneciente a V, o sea, otro vector. En nuestro caso van a ser polinomios. Muy bien. Si yo tengo esto, estas operaciones, esto va a ser el producto convencional, no convencional, tradicional, y se cumplen todas estas propiedades, entonces, este par más este otro par, constituyen un espacio vectorial. Yo en otros videos donde hablo estrictamente de vectores, planteo otra forma de ver esto, y digo, un espacio vectorial es un conjunto que vamos a llamar vectores, una operación o ley de composición interna que vamos a llamar suma, que puede ser la suma tradicional o no, un conjunto que vamos a llamar escalares, que para nosotros van a ser los reales, y una operación producto que va a ser el producto de un escalar por un vector o de un escalar por otro escalar. ¿Sí? Y a esta cuaterna, a estos cuatro elementos, dos conjuntos y dos operaciones, lo llamo espacio vectorial. Sería básicamente lo mismo, dispuesto de otra manera. Lo que vamos a plantear ahora es un análisis rápido de estas propiedades. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora, ya que hablamos de polinomios, ¿cómo podemos definir un espacio vectorial de polinomios? Vamos a ver primero uno que no es un espacio vectorial. Supongamos que yo tengo Pn, P sub n, de x, son los polinomios de grado n, o sea, igual a n, en x, en una variable. Más adelante yo ni voy a hablar de la x, porque no me preocupa tanto. Voy a decir polinomios de grado n. ¿Esto podrá ser un espacio vectorial? Si es de grado igual a n, no. ¿Por qué? Porque no tengo en la suma tradicional, no la tengo como una ley de composición interna. Si yo elijo dos polinomios, supongas el polinomio P igual a, no, perdón, vamos a hablar así, sí, P, P igual a menos x a la n, tendría que haber aclarado que es de grado n, ¿no? Pequeño, me apuré un poquito. Si P pertenece al conjunto de polinomios de grado n, en x, esto implica que P es igual a a por x a la n más b por x a la n menos 1 más r. Con coeficientes, vamos a usar coeficientes reales para nosotros, con a, b, todos los coeficientes hasta r pertenecientes a los reales, y una cosa muy importante, a distinto de 0, para que sea de grado n. ¿Está? Muy bien. Si no, no sé con qué estoy, con qué estoy jugando, con qué estoy trabajando, si no los defino. Muy bien. Si yo sumo dos polinomios de grado n, ¿obtengo siempre un polinomio de grado n? No. Supónganse este polinomio, menos x a la 4, o menos x a la n, más 2x a la n menos 1, más lo que ustedes quieran, 3. Un ejemplo. Otro polinomio de grado n, más x a la n, más 3x a la n menos 1, más cualquier otra cosa. Lo importante es que justo estos dos, cuando yo sume los polinomios, término a término, miembro a miembro, perdón, me quede p más q, esto se me va con esto y resulta que me queda un polinomio de grado n-1. Más cosas, acá hay más cosas. Más 5. Esto ya no pertenece a este conjunto. Entonces, la suma tradicional no me sirve como ley de composición interna. No tiene sentido que yo gaste saliva analizando nada de esto. porque ese conjunto de polinomios de grado n no me va a permitir tener un espacio vectorial porque falla acá. Bueno, voy a escribir esto de otra manera, una sutil diferencia y vamos a ver que eso sí es un espacio vectorial. yo voy a poner p sub n de x es igual a el conjunto de polinomios de grado menor o igual a n y ahí la cosa cambia. ¿Está? Porque yo puedo sumar cualquier par de polinomios si yo sumo estos p más q va a quedar un polinomio de grado menor o igual a n mayor seguro que no insisto en que estoy sumando de la forma tradicional me inventé una nueva operación de suma que no no viene al caso ahora pero esto puede ser cero esto podría ser cero y la suma sigue perteneciendo a esto porque el grado es menor o igual a n o sea que siempre vamos a trabajar con un conjunto de polinomios de grado menor o igual a un valor nunca igual bueno vamos a analizar esto ahora sí rápidamente y después vamos a ver una por una estas propiedades salvo las últimas que son casi obvias si yo estoy hablando de sumar polinomios ya sé que esto es una ley de composición interna p es un polinomio q es un polinomio el orden en que yo sume los polinomios y eso lo han visto en la escuela secundaria no me importa sea el polinomio que sea yo lo puedo sumar primero uno después otro es lo mismo esto es lo que se llama la propiedad conmutativa ¿cómo lo voy a demostrar en general para cualquier polinomio? me voy a basar en la propiedad conmutativa de la suma de números reales van a ver que yo voy a mirar esta parte y me va a permitir demostrar eso para polinomios bueno si yo tengo que sumar tres polinomios para sumar y sumo dos y al resultado le sumo el otro o altero el orden entre los que sumo primero y después sumo el restante eso sabemos que también da porque lo han hecho hasta el cansancio esto es lo que llamamos la propiedad asociativa también se basa en la asociatividad de la suma para números reales acá me dice que debe existir un elemento nulo perteneciente a este conjunto B perteneciente tal que si yo sumo ese nulo a un polinomio el polinomio permanece inalterado esto es la existencia del nulo del elemento nulo fíjense que si yo hablase del otro conjunto de polinomios de grado igual a n no hay un polinomio nulo que tenga grado n el polinomio nulo no tiene grado iba a decir no tiene grado ni siquiera cero no tiene grado no tiene grado porque el grado es el exponente del término cuyo coeficiente es distinto de cero el polinomio nulo es cero no hay un coeficiente distinto de cero entonces no hay exponente bueno sigo ahora lo vamos a plantear con ejemplos esta otra propiedad es que para todo polinomio perteneciente a ese espacio debe existir existe un polinomio p' que no es la derivada también perteneciente al espacio tal que sumados me den cero esto es la existencia existencia del opuesto que también sabemos si yo tengo un polinomio le cambio todos los signos ese es el opuesto del primero entonces lo sumo y me da el polinomio nulo bueno acá introducimos los reales y la operación la aplicación es a producto y vemos que un real por una suma de polinomios debe ser lo mismo que el real por cada elemento sumados esto sería la propiedad distributiva propiedad distributiva de el producto respecto de la suma si yo tengo dos escalares pertenecientes a ese R insisto que son los reales para nosotros multiplicado por un polinomio es lo mismo que si yo hago el polinomio por un escalar más el polinomio por el otro también la propiedad distributiva diríamos del producto respecto de la suma de escalares y acá por costumbre me olvidé de ponerlo esto es que yo puedo hacer un escalar por un escalar por un vector o hacer o hacer los dos escalares primero y después multiplicarlos por el vector esto es la propiedad asociativa de esta nueva operación de la operación producto acá teníamos propiedad asociativa para suma de vectores y este último es la existencia del elemento neutro existencia del neutro para la operación de producto existe un elemento perteneciente a ese conjunto de escalares tal que si ese elemento lo opero con el polinomio me da el mismo polinomio y ese elemento neutro no es otra cosa que el número 1 que el real 1 si? bueno si se cumple todo esto tengo un espacio vectorial vamos a demostrar alguna de estas las más las más importantes y van a ver que todo se basa en propiedades análogas de los números reales en definitiva voy a llegar a eso si yo tengo dos polinomios P y Q que pertenecen al conjunto de P Q pertenecen al conjunto de los polinomios de grado N NX quiere decir que P será A por X a la N más B por X a la N menos 1 más R y al A B y todos los coeficientes y R pueden ser 0 incluso tienen que ser reales nada más si Q es N por X a la N más M por X a la N menos 1 más S muy bien será mi pregunta es será P más Q igual a Q más P bueno vamos a hacer P más Q ¿cómo sumo estos dos? y sumo los términos de igual exponente acá me queda A más N vamos a poner así vamos a hacerlo ordenado P más Q de un lado Q más P del otro medio obvio esto esto es A más N vamos a poner así A vamos a poner así despacio y Q más P ¿qué sería? bueno en primer lugar va Q N por X a la N más M por X a la N menos 1 más S más P A X a la N más B X a la N menos 1 más una serie de términos y A ahora para sumar agrupo los términos de igual grado tengo A más N por X a la N más B más M por X a la N por X a la N menos 1 esto es menos 1 más una serie de términos R más S que le voy a poner un paréntesis no es necesario pero y ahora voy a sumar estos dos también los términos de igual grado N más A por X a la N más M más B por X a la N menos 1 más como estos coeficientes son reales son números reales N A M B S R yo sé que en reales la suma es conmutativa entonces este término es igual a este porque dos polinomios perdón lo que estoy buscando es que término a término dos polinomios sean iguales coincidan y en conclusión ambos polinomios son iguales esto es igual a esto y este último R más S es igual a S más R han visto ustedes esto de que dos más tres es igual a tres más dos desde la escuela primaria de los primeros grados yo estoy basando esta demostración en esa propiedad de los números reales que debería escribirlo aclararlo acá no lo hago para no hacerlo demasiado tedioso ya de por sí es un poco tedioso esto pero no tiene mucho más misterio bueno ahí demostramos que sí que P más Q es igual a Q más P porque dos polinomios son iguales cuando son iguales términos a términos los términos del mismo grado vamos con la propiedad asociativa la pregunta es será P más Q más R igual a P más Q sumando primero P más Q y después sumando R necesitaría yo un polinomio vamos a escribirlo acá vamos a auxiliarnos con unas letras griegas alfa por X a la N más beta por X a la N menos 1 más tita ¿si? alfa beta ¿se podría llegar a confundir con esto que pertenecen a los reales? no no necesariamente porque todos estos pertenecen a los reales es simplemente usar una letra muy bien si yo planteo P más Q más R y P más Q más R acá debería sumar primero estos dos y después sumar P lo voy a hacer un poquito desmenuzado pero sin exagerar a ver P es A por X a la N más B por X a la N menos 1 más R Q más R ay Dios espera vamos a cambiar la letra T para no confundirnos T T si no acá esta R podríamos confundirnos con eso si muy bien vamos a hacer ese cambio en aras de la claridad si hagámoslo acá creo que en ningún otro lado bueno a ver esto es P más Q más T esto más esto yo ya sé que voy a sumar N más alfa por X a la N sumo los coeficientes de los términos de igual grado más M más beta por X a la N menos 1 más S más T a la N esto que está en los paréntesis rojos es Q más T del otro lado tendré que hacer P más Q P más Q bueno lo hago directamente y lo dejo todo dentro de un paréntesis A más N por X a la N más B más M por X a la N menos 1 más R más S perdón sí R más S más el último T que es alfa por X a la N más beta por X a la N menos 1 más T ¿está? muy bien ahora me falta sumar esto con esto tengo esto más esto A más N más alfa todo por X a la N más B más M más beta por X a la N menos 1 y acá va un paréntesis más R más S más tita y esto es igual a que me olvidé de los términos intermedios para hacerlo bien pero licito acá hay una serie de términos que sufren un tratamiento análogo R más S más tita es igual vamos a sumar este con este ahora que tengo A más N más alfa por X a la N más B más M más beta por X a la N menos 1 más una serie de términos y R más S más tita nuevamente estos dos son iguales porque término a término los términos son iguales A más N más alfa A más N más alfa después o sea los reales cumplen la propiedad asociativa para la suma ¿si? entonces este término es igual a este este es igual a todo este y este otro también y así con todos los intermedios ahí veríamos que también se cumple esto ¿de acuerdo? bueno vamos con la existencia del nulo 50 si no encuentro el borrador que tengo en la mano estoy mal vamos con la existencia del nulo existe un vector perteneciente a este conjunto tal que si yo lo sumo a otro sea cero si supongo que yo tengo el vector O que es 0 por X a la N más 0 por X a la N menos 1 más 0 más esto para hacerlo fácil esto es 0 no inventemos cosas raras esto me da 0 ¿si? y este polinomio no tiene grado un polinomio de grado 0 sería esto por ejemplo polinomio T igual a 3 porque el exponente de la X acá es 0 y este es el mayor exponente con coeficiente cuyo término tiene un coeficiente no nulo esto es grado 0 esto no es grado 0 bueno este pertenece a este conjunto ¿si? buena pregunta si el hecho de no tener grado implica que el grado es menor que un valor casi nada esa duda no es poca cosa pero no nos vamos a meter ahora bueno si yo el polinomio P que es A por X a la N más B por X a la N menos 1 más C por X a la N menos 2 más R si yo sumo estos dos ¿qué voy a obtener? 0 más A A por X a la N más B por X a la N menos 1 obtengo P entonces este existe para cualquier P esto ya habíamos visto que existía vamos con la existencia del opuesto si tengo el polinomio P igual a A por X a la N más B menos 1 más R y tengo otro polinomio llamémoslo P' que es menos A por X a la N menos P por X a la N menos 1 más menos R si y acá tengo para cada término el opuesto el coeficiente cambiado de signo si yo lo sumo P más P' ¿qué voy a obtener? estos dos pertenecen a esto los dos son de grado menor o igual a N cancelo termino con término y me queda el nulo listo entonces la existencia del opuesto estaría comprobada y eso es para cualquier polinomio hacemos esta a ver alfa es un real por P más Q que son los polinomios que habíamos que venimos usando debe ser igual a alfa por P más alfa por Q bueno esto sería alfa por paréntesis P más Q es A más N por X a la N uso las definiciones de P y Q que tenía hace un minuto y que borré más B más M por X a la N menos 1 más R más S esto va a ser igual a alfa por P que es alfa por A por X a la N más alfa por B por X a la N menos 1 más alfa por R más alfa por Q alfa por N por X a la N más alfa por M por X a la N por X a la N menos 1 más alfa por S si yo acá hago el producto tengo que hacer la distributiva ¿si? tengo alfa por A más N por X a la N más alfa por B más M por X a la N menos 1 más alfa por R más S igual si sumo los términos de igual exponente N con N tengo alfa por A más alfa por N por X a la N sume este con este ahora voy a sumar este con este más alfa por B más alfa por N por X a la N menos 1 más alfa por perdón alfa por R más alfa por S lo separo así y acá veo también que como todos estos son números reales y esto es el producto entre números reales y esto es la suma entre reales estos coeficientes son iguales porque yo puedo hacer alfa por A más alfa por N se cumple y es igual a esto y esto es igual a esto y este término va a ser igual a este por una propiedad de los números reales si yo tuviera otra definición de suma y otros elementos tendría que ver si esto efectivamente se cumple o no pero para las definiciones tradicionales de suma y producto no hay ningún problema o sea que ya estaría esto bueno vamos con esta ahora voy a borrar acá tengo alfa más beta por P debe ser igual a alfa por P más beta por P alfa más beta vamos a hacerlo tranquilo por P A X a la N más B X a la N menos 1 más R alfa por P A por X a la N más B por X a la N menos 1 más R más beta por A por X a la N más B por X a la N menos 1 más R ¿cómo hago este producto? Y tomo todo esto que es un número real y lo multiplico por cada término me queda alfa más beta por A por X a la N más alfa más beta por B por X a la N menos 1 más alfa más beta por R igual ahora hago alfa por A beta por esto es beta si sumo esto esto con esto ¿qué obtengo? alfa por A más beta por A por X a la N más alfa por B más beta por B ¿estoy haciendo bien? alfa por B no me equivoco que es alfa por B se me escapó la tortuga alfa por A alfa por B más beta por B por X a la N menos 1 más alfa por R más beta por R nuevamente si miro yo sé que por propiedades de los números reales esto es igual a esto porque entre producto y la suma de números reales se puede aplicar la propiedad distributiva esto es igual a esto y este otro es igual a esto o sea que se cumple bueno estas se las dejo a ustedes porque no tiene mucho misterio si llegaron y entendieron esto hasta acá pueden hacer tranquilos aquello en el próximo video yo voy a hablar de lo que es un subespacio vectorial ¿sí? que es un subconjunto de esto ¿sí? y que tiene que cumplir ciertas propiedades ¿sí?